Música LogCode es un estudio afincado en Barcelona en el que exploramos la tecnología y el código como nuevas formas de expresión. Trabajamos para el sector del arte y la cultura y para agencias también. Nuestros trabajos abarcan desde, por ejemplo, una ópera en la cual desarrollamos las visuales y la interactividad hasta una página web para una compañía de coches internacional que quiere un tipo de interfaz especial o algo un poco diferente a la hora de funcionar. Uno de los clientes que tenemos nosotros podemos decir que somos nosotros mismos y a veces se quedan cosas en el tintero que quieres probar y que te gustaría ver hasta dónde llegas y qué puedes hacer con ellas. Wheel of Garden es un proyecto en el que hemos conectado la planta de nuestro estudio a Twitter mediante unos sensores que permiten que sepamos cómo se encuentra, si tiene suficiente luz, suficiente agua y después traducimos esas variables al lenguaje humano, por decirlo así, y permitimos que la planta hable y nos vaya contando mediante tuits qué le pasa cada día. Y la idea es que de alguna manera, esa manera de expresarse que tiene la planta sea cercana al humano. Nosotros pensamos que hay que mezclar esta tecnología con otras formas de entender la comunicación y ahí es donde nace el trabajar esa parte humana de la planta que es ficticia, es literatura al fin y al cabo porque escribes textos que luego ella va a manejar en función de las variables que tenemos. Bueno, pues nos gustaría hacer un jardín entero, claro. Sí, no tendría por qué estar localizado siquiera, podría estar en otros puntos, ¿no? No, no es más que un experimento, pero sí que sería, el ideal sería poder, que ese aparato que nosotros utilizamos, poder crearlo como un kit que tú te pudieras comprar o encargar. La movilidad es el espacio público, es el estar usando la tecnología en cualquier parte y en cualquier momento, sin que, como antes, estabas en tu casa con tu ordenador y encerrado en tu espacio privado y era otro tipo de consumo tecnológico. Las universidades y otra serie de motivos como espacios alternativos y gente interesada se concentran en Barcelona, pero realmente yo creo que iniciativas como la nuestra se mueven directamente en la red, ya no tienen por qué estar físicamente en un sitio. Podrías hacerlo desde cualquier parte, no sé, nunca se sabe, ¿no? En realidad, sí que es verdad que aquí coinciden escuelas, coinciden la gente, hay centros de producción, hay empresas, hay trabajo, hay una serie de factores que facilita que esto suceda. Aquí ahora mismo la iniciativa, por lo menos por nuestra experiencia, la iniciativa particular cuesta, cuesta y hay que pelearla cada día. Lo que sí es verdad que eso, que te encuentras también cosas a favor, ¿no? Pero más que nada en la gente, más que en las financiaciones o en los proyectos. Es ver crecer las cosas. Es como los programas en informática tienen versiones, ¿no? Pues aquí nosotros todo el día es cada día tener una versión mejor y que avance. Y aprovechar toda esta conectividad y toda esta movilidad para fomentar la participación, ¿no? Que este cambio continúe y que haya iniciativas que sigan permitiendo que cualquier industria creativa se desarrolle en Barcelona.